Al parecer malos procesos de contratación tendrían en crisis financiera el Hospital Departamental de Nariño, debido a esto se realizan las investigaciones pertinentes. Estamos absolutamente preocupados, no solamente como diputados, sino como nariñenses, porque hoy es evidente la crisis económica del principal activo social que tiene el Departamento de Nariño y que es un referente en salud para el serocidente colombiano, como es el Hospital Departamental, producto obviamente de una administración que no ha sido seria, de una administración que ha sido interina durante estos tres años ya casi y medio y esto obviamente con la complacencia del gobierno departamental, porque no podemos dejar de lado que el gobernador de Nariño es el presidente de la Junta Directiva. Y si bien es cierto no ha existido una administración en propiedad debido a las distintas demandas judiciales, las tutelas de un concurso que fue manoseado y no lo digo yo, sino que es la conclusión de tantas tutelas que se presentaron hasta una decisión judicial de la Corte Constitucional. Por otra parte, el director del Instituto Departamental de Salud expresó que esta alerta tendría en crisis a la salud del departamento. Se analizaron los estados financieros del Hospital Universitario Departamental de Nariño con corte a 31 de diciembre del año que pasó. Los estados financieros arrojan una pérdida de 8 mil millones de pesos. Esto indudablemente prende las alarmas porque compromete el desarrollo de las actividades misionales del hospital. En este sentido, desde la Junta Directiva.